... ...hemos llevado a Andalucía... ...al primer orden del patinaje de velocidad... ...Francia... ...la importancia que tiene es que es el trofeo más antiguo... ...que hay a nivel mundial... ...nos llevamos dos primeras posiciones... ...pero también... ...otro corredor que llevamos quedó cuarto... ...participé en el torneo de Francia... ...y quedé primero en la categoría Alevín masculino... ...me gustó mucho participar en Francia... ...porque me quedé primera... ...y la carrera que más me gustó fue la última... ...el nivel que tenemos... ...es nivel de podio... ...en todos los trofeos donde vamos... ...fui campeón en el torneo de Portugal... ...me hacía un trofeo así de grande en Portugal... ...nosotros hemos sido pioneros... ...entrar a este deporte... ...y a mover la Federación Andaluza también... ...viajar con mis compañeros... ...y correr la carrera... ...a mí lo que más me gusta es la vida de Ciro... ...las competiciones... ...y a muchos sitios diferentes... ...a muchos países... ...y a muchos sitios... ...y poder competir... ...ser campeón de España... ...en circuitos y en pista... ...si alguien quiere ser campeón del mundo... ...de los que hay aquí... ...pues lo guiaré a campeón del mundo... ...que pueda conseguirlo... ...pues eso no depende de mí... ...depende del que quiera hacerlo... ...para mí lo más difícil es... ...relajarme la carrera... ...me gustaría ser campeón del mundo...